Good morning, Julián, Camilo, Sofía, Matías, Salomé y David. Good morning, Salomé. Good morning, Sofía. Julián, David. ¿Qué es el manito? El manito. Yo no tengo manito. Estoy de la luz. Ya estamos con todas las manitas. Mírala, porque no te estás haciendo así. Mira, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué? ¡Fúl! ¿Eh? ¿Por qué? Mira, la vidita de Matías Rocha participa. No se escucha nada, profe. No te escucha nada, profe. Bueno, today we are going to learn about the dog. Vamos a aprender cositas acerca del dog. ¿Listo? The first activity is to make up like a dog. La primera actividad, el que primero gane el maquillaje con un dog. ¡Quickly! ¡Quickly, rápido! ¡Con un dog, rápido! ¡Rápido! Había que tener listo el maquillaje. Esto es como si se maquilló, ¿no? ¡Quickly, rápido! ¿La profe? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál falta? Seguía por las fichas que ustedes tienen. ¡Listo! ¿What's missing? ¿Cuál me hace falta? ¿Cuál me hará falta? ¡Pig! ¡Very good, Sofía! ¡Muy bien! ¿What is this, Sofía? ¿Cómo se llama este animal? El pig. ¡Pig! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Very good, Sofía! ¡Miam! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Open your eyes! ¿What is missing? ¿Cuál me hace falta? ¡Miren sus fichas! ¡Acá! ¡No! ¡Ya quité piso, Salomé! ¡Acá! ¡Cat! ¡Dicen dos! ¡Cat! ¡Missing! ¿What is this? ¿Cómo se llama este animal? ¡Cat! ¡Cat! ¡Iris acá! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Nos quedan unos tres! ¡Listo! ¡Close your eyes! ¡Cierren los ojos! ¡Close your eyes! ¡Close your eyes! ¡Cat! ¡Gran los ojos! ¿Listo? ¡Una más! ¿Ya podías lo quitar? ¡Cat! ¡Cat! ¡Era que la acuaya fue la que se me cayó! ¡Listo! ¡What is missing? ¡What is missing? ¿What is missing? ¿Cuál me falta? ¿What is missing? ¡Cat! 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 ¡Don! ¡Cat! 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 ¿Qué? ¡Cat! 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 Chic, muy bien. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este? Chic. 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 Van a ir separando las que ya vamos a ir hablando, ¿no? Listo. ¿Qué es a Chic? El I es hielo. Y es de color hielo. S. S, Gabriel. Listo. Nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan. Nos quedan. Nada. Nos quedan. Por favor, Silvio. Por favor, 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 por favor. Cierra los ojos. Close your eyes. Eso. Cerrado, 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 cerrado. Siéntate ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Caucho. 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 ¿Cómo se llaman este? ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Please close your eyes! ¡No quedan 3! ¡3! ¡Close your eyes! ¡Close your eyes! ¿Me escuchan? ¡Listo! ¡What is missing? ¿Cuál quité? ¡Sí! ¡Very good! Salome está tirándole a todas. ¡Listo! ¡It is a sheep! ¡What is this? ¡Listo! ¡It is a sheep! ¡Listo! ¡Nos queda quitar una! ¡1, 2, 3! ¡Close your eyes! A ver, ¿cuál quita? ¿Cuál quito? ¡Cpose your eyes! ¡4! ¡5! ¡3! ¡7! ¡8! ¡6! ¡Listo! ¡What is missing? ¡Hey! ¡ulinost me hay! ¡Hey! ¡Listo! ¿Y nos queda, ¿cuál me quedó? ¿Cuál me quedó? ¡1, 2, 2! ¡Hasle ornado! ¡Listo! David, le vas a preguntar lo mismo. Yo te ayudo, ¿listo? Please, David, turn your audio, David. Listo. Gabriel, pregúntale. Yo te ayudo. Do you have... Repite. Do you have... Repite. Do you have... Yo hago how. Listo. ¿Chick? Do you have a chick? No, I have no. Mira. No. No, I have no. Listo. No. Cap. Do you have a cap? Muy bien. Mira, cap. Cap. Yes. 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 Listo. Te ganaste un punto, Gabriel. Thank you, Gabriel. Ahora vamos. David. Please, David. Ask. David. Ask tú, Julián Camilo. Le vas a preguntar qué animal tiene. ¿Listo, Julián? Please turn on your audio, Julián. Me vas a preguntar. Listo. Dale, David. Mira. Solo le vamos a decir el nombre, ¿vale? Solo el nombre porque la pregunta no salga. Yes. Dog. Dog. Do you have a dog, Julián? Yes or no? Julián. Yes or no? Yes. No, Julián. No, Julián. No, no. Yes. Julián responde. ¿Tienes un dog? Yes or no? Tiene yes. Julián. Yes. Yes. Listo. Un punto, David. Listo. Otro, David. Pregúntale por otro animal. Soy cat. Soy cat. Cat. ¿Tienes un cat? Julián. 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 Señora. Listo. Ganaste un punto, David. Thank you, David. Thank you. Listo. Now, Julián. Julián Camilo, please ask to Salomé. Julián, tú tienes que tener solo dos fichas, no todas. Solo dos. 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 Solo dos. Solo dos, Julián. Porque si las tienes todas, te vas a tener todas las fichas. Listo, Julián. Le vas a preguntar a Salomé. Salomé, do you have? Dale, Julián. Do you have? Repite. Do you have? Do you have? Do you have? Eso. Y di un animal. No la muestres. Do you have? Do you have? Di un animal. Di un animalito. Di un animalito. O el que quieras. Julián. Amor, tu señor. Julián, di un animalito. Di el nombre de un animal. Un animal de los que tienes ahí, amor. De estos dos. Un nombre. Julián, di un animalito. Cat, Salomé. Do you have a cat? Salomé. Mira, un cat. ¿Tienes ahí? Yes. Listo. Un punto, Julián. Otra vez. Vuelvele a preguntar. Dale, Julián. Quickly. Do you have? Dale. Do you have? Do you have? Do you have? Do you have a chick, Salomé? No. No, I don't know. Te ganaste un punto, Julián. Thank you, Julián. Listo. Salomé, le vas a preguntar a Matías Rocha. Dale, Matías. Turn on your audio, Matías. Dale, quickly. Dale, Salomé. Do you have? Dile el nombre. ¿Cuá? Sí. Do you have a dog? Un dog, un dog, un dog. No, no tienes un dog. Listo. Dale, Salomé. Otro. Do you have a? A chick. Do you have a chick? Matías Rocha. Mira. No. No. Ahorita volvemos a darte otra oportunidad. ¿Listo, Salomé? Listo. Dale, Matías Rocha. Le vas a preguntar a Sofía Gómez. Dale. Do you have? Eso. Do you have? A cat. Do you have a cat, Sofía Gómez? Yes, I do. Ay, un punto, Matías. Listo. Otra vez, Matías. Otra oportunidad, Matías. Do you have? A chick? Do you have a chick? Mira. No. No, I don't. I got a few puntos, Matías. Thank you, Matías. Matías Gómez, please ask to Dana Gabriela. Dana Gabriela, activa el audio, por favor. No, no, no. Dale. Dale, Dana Gabriela. No, no, no. Do you have? Who has? Eso. Dile a un animal. Vi un animal. Vi un animal. Ebeja. No. Do you have a chick? Sí. Mira, Gabriela. Do you have a chick? No. Oh, no. No, no. Eso, Dana. Muy bien. Listo. Otro, Sofía. Otro. A ver si ya di vida. Do you have? Dilo. Do you have? No, todavía no. Di un animalito. Ahora di un animalito. Pig. Do you have a pig, Dana Gabriela? No. No, no. No, I don't. Listo. Dana Gabriela, please. Sofía Casariego. Sofía Casariego, turn your audio, Sofía. Por favor. Sofía Casariego, activa el audio. Listo. Dale, Dana Gabriela. Do you have? Sí. I look. Do you have a dog? Do you have a dog? Mira, dog. Un dog. ¿Tienes un dog? No, no. Máserlo. Máserlo. Listo. Ya tiene ese dog. Listo. Thank you. Otro. Otro. Dale, pregúntale otro. Do you have? Yes. Do you have a pig? Do you have a pig? Mira, Sofía Casariego. Do you have a chick, Sofía Casariego? No. No. ¿No? Ya no. 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 No, I don't. Listo, Sofía. Te ganaste un punto, Dana Gabriela. Thank you, Dana. Bravo. Listo. Ahora, Sofía, tú me vas a preguntar a mí, Sofía. Dale. Do you have? Y me muestras un animal, ¿vale? Do you have a pig? ¿Cug? Duro. Sí, señora. Sí, señora. Uy, sí, ya tenía un animal. Sí, señora. Mira, aquí tengo un cat. Listo, pregúntame otro. Do you have? Do you have? Do you have? Do you have a dog? ¿A dog? Sí, señora. Dígale. No. Y señora. No. Te ganaste un punto, Sofía. Thank you, Sofía. Bueno, vamos a ver si te lanzamos. Thank you, Sofía. Chao, brother. Chao, amiguitos. Chao, Rojo. Chao, Chinchín. Chao. Bye, bye, bye. Chao, amiguitos. Bye, bye, Dana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.